... Es un partido que para nosotros es muy importante, que para nosotros es vital el poder conseguir una victoria a domicilio para poder depender de las victorias en casa para recibirnos a la siguiente fase y con esa intención vamos con las ideas claras del partido importante que es, de lo complicado que fue el partido de ida por la capacidad que tuvieron ellos de estar en el partido y a partir de ahí vamos a ver lo que depara el choque. Tenemos la valentía o la imprudencia a veces de, como no conocemos los rivales, como no conocemos los jugadores, pues creemos que es un equipo cómodo de jugar, un equipo que va a perder todos los partidos y que es una cenicienta en el grupo y está demostrando que no es así, que ha ganado todos los partidos de casa pero que lleva 19 partidos seguidos ganando en casa, contando los de Liga Húngara, que es una competición que no es de alto nivel a nivel europeo pero que tiene muy buenos jugadores y en Europa está jugando francamente bien, ganó el otro día en Salónica, el último partido antes de la Navidad, lleva cuatro partidos en casa ganados, que no ha perdido ninguno, un equipo complicado, complicado y que en su casa se hace fuerte y que como nosotros nos hacemos fuerte en casa pues hay que intentar dar un plus para poder competir allí y poder sacarnos una victoria que para nosotros sería vital porque al doblar victoria tendríamos muchas más opciones de clasificarnos ganando los partidos de casa pero, repito, un equipo que juega muy bien a baloncesto, que hace muy bien, que maneja muy bien las situaciones de uno contra uno, con interiores físicos que nos van a poner problemas en el rebote y aparte un equipo que aquí ya nos puso problemas y que evidentemente en su casa también nos va a poner problemas, ha sido capaz de ganar a Dillon también, que es uno de los equipos más fuertes del grupo. Bueno, es un partido más, es un partido que cuantos menos quedan, más importantes son los partidos para poder certificar la clasificación y sí que tenemos muy claro que el doblar victoria supone un plus de cara a posibles empates más aún como va el grupo. El grupo es un grupo que va muy igualado y todo lo que sea doblar victoria y todo lo que sea tener los averas a favor, pues nos van a dar muchas más posibilidades de entrar entre los cuatro primeros, que son los que da la clasificación. Pero no está más marcado que el de la semana que viene o que el del sábado de Tenerife. Hoy es nuestro partido marcado porque es el más próximo, pero no porque sea cuando acabe este partido no vamos a marcar otro, vamos a centrarnos en el de Tenerife y luego en el de Neptunas, entonces vamos a ir partido a partido y ahora sí que es nuestro partido importante porque es el siguiente. Y esa es la intención que tenemos mañana, el llevar un ritmo alto y el poder sujetar sobre todo sus situaciones de uno contra uno, tanto de exteriores como de los cuatros atacando de fuera hacia adentro, como sus situaciones de pick and roll porque son dos jugadores interiores como Juvonte Redick y de Juan Leic, que son jugadores de mucha continuación y que tienen muy claras las ideas que tienen para poder llevarse los partidos. Bueno, es un partido que si no somos capaces de imponer un buen ritmo, pues nos costará otra vez.